FANTASIA Si tratas de aparentar algo que no eres Se asomará la magia igual que da la ilusión Atrévete a enfrentar, salvaje plenamente El milagro de vivir Romance te puedo dar, romance te puedo dar Si me enseñas con valor la verdad ya de ti Romance te puedo dar, romance te puedo dar Brillando en mi pecho está Rigorosamente el amor que hay en mí para ti Corazón Corazón Montero Corazón Gracias por ver el video.